Hola amigos sean bienvenidos a la primera guerra de la temporada número 40 y en esta ocasión Jedi Assassin como primera guerra nos toca enfrentarnos a TCN Bueno, ya saben ¿no? Bueno, vamos a potenciarnos porque nos tocaba la primera línea en la sección 1 Teníamos como equipo Herculito rango 5 regresa el dios amigos, regresa a ser de las suyas Y bueno, como segundo luchador teníamos a Hulkling para una pelea y la sinergia de Capitán América para aplicar demolición en el enemigo Esto solamente por una pelea que teníamos que hacer de mini jefe en la segunda sección Y bueno, para esta cucaracha, la Nailus, nada más teníamos que tratar de no mantenernos cerca de él Es un luchador que se beneficia del global, sin embargo, no da problema alguno aquí conseguir la misión de que me derribara Conseguimos 3 fuerzas con Hércules y solamente teníamos que estar pendiente de que bueno, ya había conseguido 4 prosperar por el nodo global Recuerden que cada golpe que tú bloqueas le das una ventaja si no eres un luchador global Y esa ventaja que él va ganando es un acopio de poder que va a conseguir cuando lo golpees Entonces, siempre y cuando estés pendiente de eso no te debe de dar problema alguno la verdad Y bueno, lo bajamos sin problema, ahora en la segunda pelea teníamos que bajar a esta panterita Civil War También, de hecho me sirvió tener la sinergia de Capitán América porque cada que ganaba robustez pues te bloqueaba los superataques Sin embargo, como se lo anulábamos con Demolición pues podíamos terminar utilizando poderes Entonces, vean nada más Hércules ya con algo de fuerza Es increíble amigos, 5 de fuerza nada más teníamos en la pelea 5, 6 y ya destrozábamos, imagínense con 12 de fuerza No se vayan, no se vayan porque esta pelea amigos es la que más me gustó Vean nada más, Hulkling contra Abominación Inmortal Abominación Inmortal pues es un luchador que deja veneno Sin embargo, Hulkling es inmune Entonces, nada más tengo que conseguir la intercepción Conseguir la furia pasiva para incrementar mi daño Tengo suicidas activas y ahorita van a ver cuando consiguen las perforaciones Las dos furias, increíble Bueno, baiteamos el especial 1 nuevamente Lo bloqueamos una parte de esto para no arriesgarnos Y ahora sí, conseguimos la intercepción Golpear en defensa Tenemos 3 debilidades y no me importa Pum, especial 2 A la madre, especial 2 back to back chavos Vean que increíble, lo golpeamos en defensa No importa, tiene la perforación activa el Hulkling Por lo cual le vamos a hacer un chingo de daño incluso en defensa Y sí, así como así se cayó ese Ese Abominación Inmortal Increíble Hulkling el daño que puede llegar a hacer Él se beneficia incluso más del potenciador cósmico que el mismísimo Hércules Más que nada por eso activé el potenciador cósmico Y sí, vaya que nos sirvió Bueno, ahora teníamos que bajarnos a la mole chavos Ya teníamos 7 fuerzas activadas De las cuales ya teníamos 9 en total Por él, o sea, 7 fuerzas por la habilidad Perdón, de preluchas Bueno, no preluchas Son persistentes Sí, habilidad persistente de Hércules Nada más tenía que estar pendiente de no activarle mucho la protección a la mole Entonces conseguimos las 15 cargas Tenía la furia por la interceptada Y dije, este especial 3 Lo debe matar Si no lo mata Bueno, no pasa nada Se le activa la protección o algo Y continuamos con la pelea Bueno, al final Se terminó muriendo de ese especial 3 Conseguimos 2 fuerzas más Ya teníamos 7 Entonces, ahora sí La pelea por la cual Trajimos la sinergia Al Capitán América Infinity War Fue contra este Killmonger Para activarle lo que es la demolición Para que no me activara tanta reverberación Sin embargo Sin embargo He de decir que no nos fue muy bien Que digamos ¿Ok? Bueno Tratando de que siempre utilice el especial 2 Para que sea más fácil interceptar No cayó en la interceptada del golpe débil En la segunda y segunda sí lo conseguí Interceptamos nuevamente con el especial Le dejamos demolición Entonces no nos hizo daño de reverberación Sin embargo Como ustedes saben En este nodo Cada vez que él se hace para atrás Bueno, perdón Corre hacia ti Se quita todas las desventajas Y entonces hay que tener cuidado Porque la reverberación podría activarse Entonces aquí ya vieron que Hemos perdido algo de vida En lo que me activa la reverberación Porque cada vez que purifica la demolición Consigue la armadura de nuevo Entonces aquí tiré el especial 2 Incluso con la protección arriba Para que no me hiciera daño la reverberación Y pues aquí se activó Y yo así de que Justo estaba haciendo mi combo Baiteando el especial 2 Siempre tratando de baitear el especial 2 Para que puedas tener una apertura de intercepción Sin que te golpee por el imparable del especial 1 Y bueno, al final estamos perdiendo algo de vida Tratando de jugarlo un poco más segura la pelea Aquí dije Bueno, sabes que ya vamos a tirar el especial 2 Con el combo finalizando Se va a terminar muriendo Incluso yo perdiendo vida No quise arriesgarme Porque bueno, vaya que perdimos bastante vida Todo por la reverberación No pasa nada Curamos El chiste era terminar la pelea Y ahora sí Y ahora sí Nos tocaba la última En esta pelea Era Hulkling Rango 4 En el nodo de fallo Hércules es una buena opción Decidí por utilizar potenciador de invulnerabilidad Por si llegaba a utilizar muchos especiales 3 Ok, me estaba preparando Y aquí nada más tenía yo que tirar el especial 1 Para conseguir el sentido certero Y poder ignorar el flaqueo cada vez que vaya a activarse Entonces aquí tratando de crear espacio entre él y yo Golpeándolo en defensa Golpeando con golpe fuerte Para que pueda mantener el control de la pelea De hecho, hago muchos golpes fuertes Cuando utiliza él en el especial 2 Jugar contra él en Bee Gees Me ha ayudado bastantísimo Vean nada más Tengo perfectamente controlada la pelea Perfectamente controlado el espacio entre él y yo Para tirar golpe fuerte Aquí no había suficiente espacio Ya tenía el poder 1 Y tenía el flaquear Entonces no lo podía golpear Tiramos de nuevo el especial 1 Para conseguir ese sentido certero Y poder ignorar el fallo cuando me lo active Y también estoy abusando de los golpes fuertes Chavos, porque en este nodo Cada vez que tú golpeas al enemigo con golpe fuerte Le transfieres el flaqueo En dado caso que se te fuese a activar a ti Se lo activas a él Y bueno, aquí nada más Esperando a que el mismo encolerizar Lo vuelva más agresivo Tirar el especial Vuelva a tirar golpe fuerte Y listo Se cayó Se murió ese Hulkling Sin problema alguno Y bueno, pues Ni modo chavos Como ustedes pueden ver En la captura de la pantalla Pues Terminamos quedando 5 a 5 Ni modo, es una pena Ellos tenían mucho mejor tiempo Desde el inicio Entonces sabíamos que Empatando la guerra Pues la íbamos a perder Entonces necesitábamos Que ellos murieran una vez más Lo cual pues no sucedió A ellos les faltaba el último jefe A nosotros también Hubo un punto en la guerra Que la teníamos pues prácticamente perdida Porque íbamos perdiendo 4 a 3 Y de repente ellos murieron En dos nodos seguidos En mi grupo Contra mi Wong Y mi Kork Tanto subjefe como jefe Se murieron Y este Ya íbamos ganando 5 a 4 Entonces esa era nuestra oportunidad Para terminar el mapa Y no morir Sin embargo En el grupo 1 Cometimos un error Que pues nos costó prácticamente la guerra Porque Empatando En En bajas Pues íbamos a perder Por el tiempo de la duración de lucha Como les había comentado Entonces pues Ni modo No se pudo Concretar la victoria En esta ocasión Sin embargo Pues bueno Hay que aprender De esto Hay que aprender De los errores Tratar de No perder Más guerras Porque pues bueno Estamos iniciando Con una derrota Lo cual Sabe mal Sabe mal Por supuesto Pero todavía faltan 11 guerras más Esperemos Esperemos Si podamos Mejorar Y pues si chavos De una vez les aviso Todos los videos Que van a salir en guerra Van a ser en español El siguiente video de guerra Que van a ver Es el de la primera guerra También de esta Pero de peleas Distintas Ok Es en mi cuenta secundaria Voy a tratar siempre De no hacer Las mismas peleas Tanto en la principal Como en la secundaria Para que así Ustedes puedan ver Más variedad de peleas Y pues si chavos Ya saben que Si les gustó este video Pues pueden dejar su like Suscribirse Si no lo han hecho Y activar la campanita de youtube Para que les avise Cada que yo suba video Y ahora si Sin más Yo me despido Nos estaremos viendo El día de mañana Con un video nuevo Cuídense mucho Bye Bye